Saliendo del Palacio Nacional, es aconsejable curiosear un rato por la plaza. Si tiene suerte, podrá encontrarse con el hombre comevidrio o lanzallamas, quien labora en este lugar. Grandes y pequeños, observan atentos actos peligrosos que realiza. Hace 17 años que yo trabajo en esto, no solo aquí en este parque, también he estado en el Parque Concoria, que era antes acá. Solo aquí llevo 5 años, aquí en este parque, y también he recorrido todo lo que es Guatemala, también lo que es Centroamérica, estaba viajando. ¡Suscríbete al canal! Como vidrio, sin ningún problema, las agujas, nada que ver. A veces, hace como 8 años, me corté la espalda, hace 8 años. Eso es lo único que ha sucedido en mi trabajo, ya otra cosa no, no ha pasado nada más, mayor cosa acá. Mucha gente dice, no le duele a este hombre, y si me oliera, pues tengo que hacerle yemas. No, no me duele, lo que pasa es que mira, aquí está el dolor, mira, aquí lo soporto con la mente, no es con otra cosa. Joven, tócalo, si está adentro. ¡Tócalo, pues! Dentro de la Catedral Metropolitana se encuentran varias de las imágenes que antiguamente se encontraban en la Catedral de Antigua Guatemala. Cabe mencionar que esta construcción ya resistió los embates de tres terremotos, pero se ha mantenido gracias a las restauraciones a las que constantemente se ha sometido. A un costado de la iglesia se encuentra el Palacio Arzobispal, sede de la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. A un costado de la Iglesia Católica. La Catedral Metropolitana fue edificada en 1782 y presenta una mezcla de elementos barrocos y neoclásicos. Después de 27 años, el proyecto original se dio por terminado, exceptuando el atrio y las torres, que se construyeron hasta 1867. Está situada frente a la Plaza Mayor del centro de la ciudad. La Catedral Metropolitana En su interior se observan retablos y pinturas de autores guatemaltecos de los siglos XVIII y XIX, magníficas muestras de la imaginería colonial. La Catedral Metropolitana La Catedral Metropolitana La Catedral Metropolitana